¡Suscríbete al canal! La educación es una herramienta valiosa para la formación integral del ser humano. Es importante resaltar que la educación es una oportunidad que abre caminos y permite diversificar nuestras opciones de vida. En esta sesión vamos a orientar algunos temas de plano cartesiano, cónicas y geometría. Bien, los profesores que vamos a orientar este tema son Julián Libardo Álvarez y Claudia Fernanda Villaquirán. Aquí les dejamos nuestros correos y sean bienvenidos, esperando que la clase sea de su agrado y les ayude en este proceso. Bienvenidos de nuevo. Comencemos con nuestro primer tema, plano cartesiano y operaciones de reflexión, traslación y rotación. El plano cartesiano consta de dos rectas numéricas. Una vertical, que se conoce como X, una horizontal, que se conoce como Y. La X también es llamada eje de las abscisas. Y el eje Y también es llamado el eje de las ordenadas. El plano cartesiano nos sirve para ubicar puntos en dos dimensiones a través de unas coordenadas. Las coordenadas vienen en pares ordenados, encerrados con paréntesis. En estos pares ordenados, el primer número determina el valor en X y el segundo número determina el valor en Y. Como vemos aquí el ejemplo, 4,3. El punto 4,3 es 4 en X, 3 en Y. Al trazar líneas imaginarias, en esos dos valores, donde ellas se intersectan, es donde encontramos el punto A. Así como ubicamos este punto A con sus coordenadas, es posible ubicar muchos otros puntos. En particular, aquí tendremos la ubicación de los puntos B, C y D. Notemos que ellos se están ubicando en diferentes partes del plano cartesiano, dependiendo de sus signos. Este plano cartesiano, entonces, se divide en cuatro cuadrantes. Si la coordenada en X es negativa y la coordenada en Y es positiva, entonces el punto estará en el cuadrante 2. Si la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es positiva, el punto estará en el cuadrante 1. Si ambas coordenadas son negativas, el punto estará en el cuadrante 3. Y si la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es negativa, el punto estará en el cuadrante 4. Dentro del plano, las figuras pueden sufrir unas transformaciones geométricas. Estas transformaciones se dividen en isométricas. Las isométricas, como su nombre lo indica, conservan su tamaño o conservan sus medidas. Se conocen como traslación, rotación y reflexión, también llamada simetría. La otra clase de transformación es una transformación isomórfica. En estas no se conserva el tamaño, pero sí se conserva la forma. Las transformaciones isomórficas se conocen como homotecia, que genera también semejanza. Ya veremos en su momento. La traslación es la primera de las transformaciones. Consiste en mover la figura, cierta cantidad de unidades a lo largo de un eje. Es decir, para este primer ejemplo, tenemos un triángulo definido por los puntos menos 1,2, menos 1, menos 6 y menos 5, menos 2. Si quiero trasladar esta figura hacia abajo, entonces pasa lo siguiente. En este caso lo he trasladado tres unidades. Cuando lo he trasladado tres unidades, las coordenadas de los puntos cambian. En este caso, al bajarlo tres unidades, para cada uno de los puntos se restan tres unidades en el eje Y. Como podemos ver, el eje, la coordenada en Y de este punto era 2. Al restarle tres unidades, llegó a la coordenada menos 1. La coordenada de este punto era menos 9. Al restarle tres unidades, al bajar tres cuadritos, llegó al menos 9. Lo mismo pasa con esta coordenada, menos 2, que al bajar tres cuadritos queda convertida en menos 5. Las traslaciones no solo son en una dirección, es posible encontrarlas en dos direcciones. Como en este caso, donde el cuadro formado por los puntos A, B, C y D es trasladado a través del eje X siete unidades hacia atrás y también es trasladado a través del eje Y cinco unidades hacia arriba. La siguiente transformación es la rotación. La rotación de una figura consiste en girarla un valor determinado de grados alrededor de un punto llamado eje de rotación. En este primer caso, el rectángulo azul está girado a 90 grados con respecto al punto 1, menos 3. No siempre el eje de rotación está dentro del cuerpo o hace parte del cuerpo. En este caso, el triángulo ABC va a ser rotado a 90 grados con respecto al punto 4,1 en azul. Llamaremos a este punto eje de rotación. Si trazamos una línea recta entre el eje de rotación y todos los puntos, entonces, la figura girada también tendrá una línea recta que une a la nueva posición del punto C con el eje de rotación. El ángulo entre ellas, en este caso 90, se llama ángulo de rotación. Podemos hacer lo mismo con los tres puntos. Para B, también, y para C Cuando unimos los puntos que hemos encontrado vemos que la figura ha rotado 90 grados con respecto al eje de rotación determinado. Y ahí tenemos la misma figura rotada 90 grados con respecto a nuestro eje de rotación. La siguiente transformación es la reflexión o simetría. La reflexión o simetría puede ser axial es decir, puede haber una simetría de una figura con respecto a un eje en este caso, con respecto al eje X un eje horizontal para el caso de la figura azul puede ser también que la figura azul se refleje con respecto al eje Y en cuyo caso obtendremos esto. Algo muy importante es que cada punto de la figura original está a una distancia igual del eje de rotación que un punto que determine su reflejo. Aquí tenemos este punto y aquí tenemos el reflejo de este punto. Ambos están a la misma distancia del eje de rotación que en este caso es el eje Y La simetría no siempre es axial es decir, no siempre es con respecto a un eje o una línea recta es posible que la simetría se dé con respecto a un punto entonces tendremos simetría puntual En este caso el triángulo ABC tiene simetría con el ángulo A'B'C' con respecto al punto 5,3 Ahora veremos las transformaciones isomórficas las transformaciones que mantienen la forma de la figura pero no su tamaño La primera es la homostesia En la homostesia una figura es proyectada para hacerla más pequeña o más grande y es proyectada con respecto a un punto que llamaremos centro de homostesia y en este caso lo hemos denotado con el 0 o el 1 Si trazamos líneas desde el centro de homostesia a cada uno de los vértices de la figura obtendremos algo parecido a esto Si definimos también otra figura que proviene de unir vértices en otro lugar de estas proyecciones nos daremos cuenta que podemos obtener esto Como podemos ver esta figura es una proyección de la primera con la misma forma pero con diferente tamaño En todo caso la homostesia genera figuras semejantes entre sí aunque con diferente tamaño ¿Qué significa semejantes? Para poder definir la semejanza las dos figuras deben tener la misma forma los mismos ángulos y guardar la proporcionalidad entre sus lados es decir sus medidas deben ser proporcionales como en este ejemplo En este ejemplo vemos una homostesia con una razón de un tercio es decir que la figura nueva que estoy generando es una tercera parte más grande que la figura original En este caso la figura original es A B C y D Cada uno de esos puntos están a cierta distancia de el centro de homostesia como lo podemos ver aquí La proporcionalidad entre la distancia de cada punto y su punto equivalente en la imagen transformada se puede notar en cada uno de los valores Razón 1-3 significa que esta imagen de atrás es tres veces más pequeña de la imagen de adelante y es por eso que cada uno de esos vértices está tres veces más cerca del centro de homostesia Vamos con algunos ejemplos entonces para poder dejar ya más clara la teoría Considero el siguiente diagrama para contestar los ejercicios 1 y 2 Aquí tenemos un diagrama en el que nos muestran a la recta L que es una recta que pasa por los puntos C y A En la figura si hacemos una reflexión sobre la recta dada ¿Cuál de los siguientes puntos es la imagen de A? Bueno, si la reflexión está sobre la recta y todo pasa sobre la recta dada como vemos aquí podemos considerar que pues el único punto que puede ser reflejo de A sobre la misma recta será el punto C Al menos en este caso podemos decir que un punto sobre la línea que puede ser un reflejo de A pues el único es el punto C ¿De dónde tenemos la respuesta? Entonces es la C Veamos entonces La segunda dice En la figura si hacemos una reflexión con respecto a la recta dada ¿Cuál de los siguientes puntos es la imagen de D? Bueno si la reflexión se hace con respecto a la recta dada entonces D se refleja y si D se refleja pues solo nos queda que su reflejo pueda ser el punto B por lo tanto la respuesta de este segundo punto es la B Veamos Para el tercer punto Si un punto A se refleja sobre una recta y la distancia entre A y su imagen es de 10 centímetros ¿A qué distancia está la recta del punto A? Bueno Realmente este problema ya nos obliga a tener una imagen mental de lo que está pasando Entonces veamos Leámoslo y vamos representando lo que dice Si tenemos un punto A vamos a definir este punto A y él se refleja sobre una recta entonces definamos la recta sobre la cual se va a reflejar Si esta es la recta quiere decir que su reflejo debe aparecer justo en este punto al otro lado de la recta y dice que la distancia entre A y su imagen es de 10 centímetros es decir que esta distancia es de 10 centímetros Si la imagen de A y A tienen una distancia de 10 centímetros pues como pasa en un espejo el reflejo no puede estar más lejos de lo que está el objeto es decir que solo nos queda que la distancia entre el punto y el eje de reflexión sea 5 centímetros por lo tanto tenemos la respuesta sería la A Considere el siguiente diagrama para contestar los ejercicios 4 y 5 Veamos el diagrama nos está mostrando un sistema de coordenadas o un plano cartesiano x y y también nos está mostrando esto este símbolo que ven aquí se lee el triángulo formado por los puntos A B C entonces un pequeño triángulo y los nombres de los puntos el punto A el punto B y el punto C al unir estos puntos se forma un triángulo entonces eso lo podemos determinar en nuestra gráfica tenemos aquí la gráfica que tenemos que tener en cuenta y veamos el cuarto punto lo que dice es lo siguiente en la gráfica anterior ¿cuál es la reflexión del triángulo ABC sobre el eje X? entonces veamos lo que me dicen es que voy a utilizar el eje X como eje de reflexión y ya veremos entonces que imagen voy a obtener miremos las opciones entonces la A la B la C y la D bueno aquí podemos ver como si reflejamos el triángulo con respecto al eje X obtendremos que este triángulo debe aparecer acá abajo entonces directamente yo ya sé que debe aparecer en el cuarto cuadrante entonces yo lo tengo que analizar todos para darme cuenta que el único que aparece en el cuarto cuadrante es de hecho el B de donde de donde de donde tengo entonces yo que la respuesta es la B seguiremos con la misma imagen para el punto 5 dice cual de las siguientes es una traslación del triángulo del triángulo ABC en la gráfica ahí nos muestran los gráficos que son las opciones de respuesta entonces bueno de la parte teórica tenemos que tener en cuenta que cuando yo traslado una figura ella no tiene por qué cambiar ni de orientación ni de tamaño entonces veamos miren que aquí la C está hacia la derecha entonces eso de una vez nos puede nos puede cancelar la opción C y la opción B puesto que el punto C está hacia la izquierda en ambas entonces está cambiando de orientación por lo tanto esas no pueden ser para el caso de la A vemos que también la B aquí está hacia arriba y la A está hacia abajo y aquí es al contrario por lo tanto por descarte se podría decir directamente que es la D aunque también también podemos ver directamente que la D es la única opción que no cambia nuestra figura de forma y esa es una de las propiedades de la traslación de donde entonces obtenemos que la respuesta debe ser la D para el sexto punto la pregunta es ¿cuál de las siguientes gráficas es simétrica con respecto al origen? bueno recordemos que la simetría puede ser con respecto a un eje o puede ser también con respecto a un punto en este caso lo que me preguntan es con respecto a un punto porque precisamente el origen es un punto veamos entonces para que sea simétrico yo debo encontrar alrededor de ese punto en este caso el origen la misma cantidad de puntos graficados en un lado que en otro entonces en todos los puntos si me ubico en el origen no pasa es decir a este lado no encuentro lo mismo que al otro lado del punto en el único gráfico en el que podemos ver una simetría con respecto a los orígenes en el punto A porque si nos paramos en el punto todo lo que se ve hacia un lado es lo mismo que se ve hacia el otro por cada punto de esta gráfica aquí existe otro punto exactamente al otro lado pasando por el centro lo mismo pasa con este extremo existe un punto exactamente al otro lado que pasa por el centro de donde entonces obtenemos que la respuesta debe ser la A bueno en este problema yo necesito ver unas figuras dentro de este plano cartesiano entonces veamos observa las figuras 1, 2, 3 y 4 que están ubicadas en el plano cartesiano luego de aplicar dos traslaciones a la figura 2 esta quedó ubicada en la posición que se observa a continuación entonces ahí tenemos la gráfica principal y la otra información nos dice es que después de hacer dos transformaciones la figura 2 quedó en una nueva posición que nos muestra la gráfica que está a la derecha veamos vamos a trabajar con estas dos gráficas la que tiene las figuras normales y la figura trasladada entonces veamos es claro que para que esta figura termine en esta posición yo debo correrla en dos direcciones veamos entonces la pregunta es la figura 2 fue trasladada a una unidad hacia la derecha y una unidad hacia abajo b una unidad hacia la derecha y tres unidades hacia abajo c una unidad hacia la izquierda y tres unidades hacia abajo d cuatro unidades hacia la derecha y dos unidades hacia abajo bueno para dar respuesta a este interrogante basta con que ubiquemos uno solo de los puntos de la figura ubiquemos esta punta que está a la derecha también tiene un equivalente en la traslación entonces veamos que tengo que hacerle a esta punta para llevarla a la nueva posición entonces vemos como a esta punta de la figura 2 tengo que correrla hacia este lado un cuadrito para llevarla a su nueva posición miren que la primera posición es 13 la segunda posición es 4 en X entonces de ahí ya sé que se está moviendo una unidad a la derecha entonces de ahí ya puedo descartar la C y la D no se está moviendo hacia la izquierda y tampoco se está moviendo 4 unidades bueno eso fue hacia la derecha pero también ese punto miren la coordenada que tiene en Y en este caso 3 después de moverla tiene una coordenada nueva en este caso 0 pero hay que bajar 3 unidades para poder llegar a la nueva posición entonces no bajó una sola unidad como dice la A de donde yo obtengo entonces que la respuesta debe ser la B se movió una unidad a la derecha y 3 unidades hacia abajo muchas gracias por su atención ahora veremos el siguiente tema cónicas parábola circunferencia elipse e hipérbola las cónicas llamadas así pero que realmente son secciones cónicas se generan de la siguiente forma imaginemos que en un plano cartesiano tengo una línea recta que llamaremos eje y que tengo una segunda línea recta que corta el eje en un punto que llamaremos vértice esa segunda línea recta la llamaremos generatriz si hacemos que la generatriz gire alrededor del eje obtendremos esta superficie de revolución en la que podemos ver claramente dos conos las secciones cónicas no son otra cosa que el lugar geométrico de la intersección entre un plano y estos conos ya veremos entonces la primera sección cónica que estudiaremos será la circunferencia como lo ven en la imagen se obtiene de la intersección del plano azul con la parte de arriba del cono la intersección del plano y el cono da como resultado esta circunferencia esto es porque el plano es perpendicular al eje de rotación al eje que definimos en un comienzo la circunferencia en el plano está determinada por una ecuación que llamaremos ecuación canónica que siempre se nos va a presentar de la siguiente forma en esta ecuación que podemos ver ahí h x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado se pueden determinar primero que todo el centro de la circunferencia el centro de la circunferencia será el punto h coma k h serán las coordenadas del centro en x y k serán las coordenadas del centro en y también podemos definir el radio el radio como bien lo sabemos en una circunferencia es la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia es siempre un valor constante y lo encontramos en el lado derecho de la ecuación canónica veamos entonces un ejemplo en este caso tenemos una circunferencia con la ecuación canónica que vemos en rojo ya con los valores que toman este caso particular lo podemos ver en azul para este caso particular el valor de h es menos 5 y el valor de k es 3 negativo y positivo notarán que aquí hay un menos entonces realmente el valor de h es el negativo del que encuentren aquí y el valor de k también será el negativo del que encuentren aquí el negativo de más 5 es menos 5 y el negativo de menos 3 es 3 positivo menos 5 será entonces la coordenada del centro de la circunferencia el radio al cuadrado aparece en el lado derecho de la igualdad y en nuestro caso particular vale 4 en el lado derecho debe ir radio al cuadrado la única forma de que ese 4 sea el cuadrado de otro número es que ese otro número sea un 2 y por tanto decimos entonces que el radio de la circunferencia es 2 para este caso particular entonces tenemos una circunferencia con esta ecuación canónica con centro de menos 5 y 3 y con radio 2 si la intersección del plano con el cono se hace en un ángulo diferente a 90 grados entonces vamos a obtener una elipse la elipse también tiene una forma canónica en su ecuación tiene esta forma particular en esta ecuación de la elipse también podemos definir el centro de la elipse como H y K y los valores A y B me mostrarán cuáles son el eje horizontal y el eje vertical de la elipse en nuestro caso el valor de A será el eje horizontal y el valor de B será el eje vertical el radio horizontal lo llamaremos y el radio vertical para este caso particular tenemos un ejemplo en el que la elipse tiene centro en otra vez el negativo de este sería menos 8 y el negativo de este sería 4 entonces el centro de la elipse es menos 8,4 como lo vemos aquí A cuadrado es decir el número que esté aquí debajo es el eje horizontal al cuadrado si el eje horizontal al cuadrado da 4 quiere decir que el eje horizontal debe valer 2 2 a la 2 es 4 si el eje vertical da 9 pues quiere decir que la única forma de que un número al cuadrado de 9 es que el número sea 3 entonces tenemos un eje vertical de 3 y así partiendo de la ecuación canónica podemos determinar las características de la elipse en este caso su centro y la medida de sus radios horizontal y vertical respectivamente si el plano es paralelo a la generatriz la intersección entre el plano y el cono nos va a definir algo que conocemos como parábola la parábola también tiene una ecuación canónica de la siguiente forma en este caso la parábola cumple con diferentes características notarán que la ecuación de arriba tiene un cuadrado en el término de la x y la ecuación de abajo tiene un cuadrado en el término de la h eso va a determinar la orientación de nuestra parábola en el primer caso estamos hablando de parábolas verticales como las de la izquierda y en el caso de abajo de la ecuación canónica de abajo estamos determinando parábolas horizontales como las dos de la derecha la parábola también posee una ecuación general más conocida porque la hemos visto seguramente más seguido aunque tal vez no la reconozcamos esta es la ecuación general de una parábola en particular cuando las aplicamos por lo menos uno de los valores a o c debe ser cero si uno de los valores a o c son ceros en esta ecuación general entonces podemos obtener ecuaciones como las que vemos en estos ejemplos en el primer caso el coeficiente de y al cuadrado pues es un 1 c vale 1 pero no hay ningún término con x al cuadrado quiere decir que el coeficiente de x al cuadrado a es cero para este primer caso a es cero por lo tanto el término con la x se elimina y podemos decir que esta parábola es horizontal en este caso podemos decir que es vertical porque el elemento que está elevado al cuadrado es la x en este caso el valor que es cero es c miren no hay ningún valor que tenga y cuadrado quiere decir que el coeficiente de y cuadrado según la ecuación general debe ser cero estos son ejemplos en los que podemos ver que se definen parábolas ya sea verticales u horizontales las parábolas verticales son las que tienen en su ecuación canónica el término que tiene la x al cuadrado que determina si abren hacia arriba o hacia abajo el valor de p en la ecuación canónica si p es un valor positivo la parábola abre hacia arriba si p es un valor negativo la parábola abre hacia abajo recuerden que si lo que está elevado al cuadrado es el término que tiene la y entonces la parábola es horizontal también el valor de p determinará si la parábola abre hacia los positivos de las x o si la parábola abre hacia los negativos de las x es decir hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente si la intersección del plano con los conos es paralela al eje de rotación de la generatriz entonces la intersección entre el plano y el cono va a determinar una hipérbola la hipérbola también tiene ecuación canónica aquí la tenemos en el primer caso que es el caso del dibujo vemos una ecuación canónica de una hipérbola horizontal es decir los puntos F2 P2 P1 y F1 llamados también foco 2 vértice 2 vértice 1 y foco 1 respectivamente atraviesan una línea horizontal por lo tanto la hipérbola es horizontal en el caso de la ecuación de abajo entonces si lo mostráramos en una gráfica mostraría la misma hipérbola pero no abriendo hacia la derecha y hacia la izquierda sino hacia arriba y hacia abajo es decir una hipérbola vertical si la hipérbola tiene origen en el centro o centro en el origen entonces la ecuación pues toma una forma más simple como la podemos ver aquí que como podemos ver también entonces dependerá de la ecuación saber si la hipérbola es horizontal o es vertical vamos entonces con algunos ejercicios de repaso veamos el siguiente gráfico muestra el corte lateral de una antena parabólica que será destinada al servicio de televisión aquí vemos un corte transversal de una antena se toma se toma el fondo de la antena como el origen de un plano cartesiano xy como lo vemos en la figura los valores indicados están en metros para quedar claros la posición de el punto extremo de la izquierda es menos cuatro coma dos la posición del punto extremo de la derecha es cuatro coma dos y la posición del origen de la parábola o delantera parabólica es cero punto cero las preguntas dicen lo siguiente entonces aquí tenemos la imagen bueno según el gráfico con base en el gráfico es válido afirmar que la antena tiene un ancho de dos metros profundidad de dos metros ancho de seis metros y profundidad de cuatro metros bueno imagino espero que para todo sea claro que la profundidad de la antena entonces será la distancia entre el punto más alto en y y el punto más bajo en y según las coordenadas de los puntos extremos a la izquierda y a la derecha la coordenada en y de ambos puntos es dos metros entonces ya sabemos que la antena tiene una profundidad de dos metros en ese sentido parece que la b es cierta pero miremos que pasa con las otras la a dice tiene un ancho de dos metros bueno si las ecuaciones y los muestran que los puntos extremos de esta antena son menos cuatro dos y cuatro dos quiere decir que esos puntos tienen coordenada en x de cuatro entonces no puede esta antena tener un ancho de dos metros si la distancia entre su centro y su extremo es cuatro metros entonces no tiene sentido de hecho ahí podemos ver que si la distancia de sus centros extremos cuatro metros por cada lado debe tener un ancho de ocho metros eso también cancela la opción c y desde un inicio de una vez ver que la opción era la b haciendo el cálculo vimos que no puede ser la t no hay una profundidad de cuatro metros aquí por lo tanto entonces la respuesta correcta es la b para el siguiente problema de la información de la gráfica se infiere que al representar la antena como arco parabólico la ecuación que representa a dicha parábola es de la forma entonces ahí tenemos la a la b la c y la b veamos una cosa en esta parábola en particular es una parábola vertical decíamos que en las parábolas verticales el valor que está al cuadrado es la x entonces directamente por ecuación canónica y ecuación general yo puedo cancelar descartar la a y la b porque la a en la a en el valor que está al cuadrado es la y y en la b ni siquiera hay ningún valor al cuadrado veamos la c y la d que dicen la c dice 8y menos x al cuadrado en forma canónica 8y igual a x al cuadrado si es una ecuación que determina una parábola pero no está en forma canónica entonces descartamos eso de donde entonces tenemos que la respuesta debe ser 2x al cuadrado menos 8y igual a 0 en forma general vimos que hay dos formas de determinar las ecuaciones de una parábola una canónica y una general esta se parece a la general y es por eso que la respuesta es la d primer problema nos dice la gráfica que representa a la elipse x menos 1 al cuadrado sobre 5 al cuadrado más y más 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1 trasladada 4 unidades hacia la izquierda es y nos dan 4 opciones las 4 son elipses con centro en diferentes puntos del plano cartesiano primero vamos a recordar lo que es un elipse y cual es su ecuación vamos a recordar que es un elipse y cual es la ecuación que la describe entonces un elipse aquí la vemos si la elipse entonces ustedes ven aquí dos punticos fijos que son los que se llaman focos y mire que si ustedes tienen una cuerdita atan la cuerda en un extremo a un punto y el otro extremo a otro punto pueden ir dibujando una elipse entonces esa suma de esas distancias siempre va a ser constante porque sería en este caso pues la longitud del hilo que están utilizando para dibujar ese elipse entonces estas distancias serían la suma de esas dos distancias las distancias van variando a medida que el lápiz iría moviendo pero la suma de las dos va a ser siempre la misma entonces así se define el elipse como un lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de las distancias a dos puntos fijos que se llaman focos es constante entonces generalmente esas distancias se denominan de uno y de dos ahora vamos a dibujar una elipse más rígida entonces tiene unos puntos que están sobre el elipse otro punto que está sobre el elipse aquí está el foco uno aquí está el foco dos entonces esa distancia un punto P el punto P es cualquier punto que esté sobre el elipse esa distancia de uno de uno de los focos al punto P más la distancia de dos del otro foco al punto P siempre va a ser constante entonces aquí está el centro del elipse que lo vamos a denotar por O hay un semieje mayor entonces miren que el elipse es una línea curva hay un lado que es más largo que el otro más alargado ovalado entonces a la distancia entre el centro y un punto a este punto de la izquierda esto se llama semieje mayor y generalmente se denota por la letra A en este caso el semieje mayor se le da la distancia I O el otro se llama semieje menor que será la distancia entre O y L y generalmente se denota por la letra B entonces ese semieje mayor puede ser el segmento O I o O K es lo mismo que es A esa longitud es mayor que la del semieje menor que es B o sea A es mayor que B y la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los focos ya dijimos que era constante y es igual a dos veces el semieje mayor cuando estamos aquí en esta punta acá entonces sería el semieje mayor cuando esté el hilo completamente tensado hacia este punto K bueno sigamos con la ecuación de la elipse entonces en general la ecuación de la elipse se expresa por esta ecuación X menos X1 al cuadrado sobre el semieje mayor al cuadrado más Y menos Y1 al cuadrado sobre el semieje menor al cuadrado es igual a 1 y X1 y Y1 es el punto O o sea el centro del elipse entonces miremos un ejemplo aquí este elipse el punto las coordenadas del centro entonces vemos 1, 2, 3 3 en X entonces sería 3 coma 1 en Y entonces sería el punto 3,1 entonces la ecuación sería X menos 3 al cuadrado miremos cuánto mide el semieje mayor 1, 2 vamos a hacerlo con un resaltador que nos queda mejor para luego recordar entonces nos queda aquí 1, 2, 3 y 4 entonces el semieje mayor al cuadrado más el semieje más perdón Y menos la coordenada en Y del centro que es 1 al cuadrado sobre el semieje menor al cuadrado que sería 1 y 2 y esa suma es igual a 1 entonces esto me representa la ecuación de una elipse miremos si el centro del elipse está en el centro de coordenadas o sea en el punto 0, 0 pues X1 valdrá 0 y Y1 valdrá 0 entonces me quedará X al cuadrado sobre el semieje mayor al cuadrado que en este caso es 1, 2, 3, 4 entonces X cuadrado sobre 4 al cuadrado más Y cuadrado porque Y el punto el centro la coordenada del centro la coordenada Y del centro es 0 entonces me quedaría Y cuadrado sobre el semieje menor al cuadrado que sería 2 al cuadrado es igual a 1 entonces esa es la diferencia entre una elipse cuyo centro coincida con el origen de coordenadas y una elipse cuyo centro esté en cualquier punto del plano cartesiano ahora volvamos a nuestro problema aquí tenemos la ecuación que nos da pero nos dicen o sea tenemos que ubicar primero el centro y luego nos dicen que la elipse se traslada 4 unidades hacia la izquierda o sea hacia la izquierda o a la derecha se desplaza en la dirección de X dejando Y fijo bueno entonces miremos con este elipse vemos claramente cuáles son las coordenadas del centro entonces la coordenada del centro será 1 en X y menos 1 en Y si no estuviera trasladada el centro de ese elipse estaría ubicado en el punto 1 menos 1 entonces aquí podríamos ya descartar dos de las respuestas la única bueno las únicas elixes que tienen coordenada en Y menos 1 son la B y la D la A y la C no entonces podríamos descartar la A y la C entonces ahora veamos si no estuviera trasladada el centro del elipse estuviera ubicado en el punto 1 menos 1 o sea aquí bueno lo voy a dejar un poquito choco pero es ahí ¿sí? ahí ahora como se traslada 4 unidades entonces la trasladaría 1 2 3 4 o sea que el centro coincidiría con este punto aquí en X menos 3 porque aquí este sería menos 1 este sería el centro del elipse original ¿no? si no estuviera trasladada aquí 1 menos 1 pero aquí le están trasladando pero a la derecha entonces la respuesta correcta es la B el centro del elipse queda ubicado ahora en el punto menos 3 menos 1 siguiente problema me dicen una pelota de caucho se deja caer de determinada altura y rebota describiendo consecutivamente curvas parabólicas en el primer rebote cuando la pelota alcanza su altura máxima 40 centímetros se ha desplazado horizontalmente 30 centímetros respecto al punto de rebote en el siguiente sistema de coordenadas cartesianas se representa el movimiento de la pelota en el primer rebote entonces miremos que el primer rebote comienza aquí termina aquí donde está la pelotica entonces dice que cuando se ha desplazado 30 centímetros en x ya voy a poner el resaltador cuando se ha desplazado 30 centímetros en x se desplaza 40 en y bueno entonces dice la ecuación que representa una parábola con vértice en hk y eje de simetría paralelo al eje y es y igual a n veces x menos h al cuadrado más k donde n es una constante real ¿cuál de las siguientes ecuaciones describe el movimiento de la pelota en el primer rebote? entonces hay cuatro opciones pero primero vamos a recordar que es una parábola y cuáles son las ecuaciones que describen esa curva bueno entonces ahora miraremos cómo es la forma de una parábola y cuál es la ecuación general que la representa entonces la parábola tiene una ecuación de esta forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c con a diferente de cero si a es cero pues sería una línea recta entonces aquí tenemos una parábola donde a es mayor que cero y aquí tenemos una parábola donde a es menor que cero entonces tenemos que la parábola puede tener o máximos o mínimos si tiene aquí cuando a es mayor que cero tendrá un punto mínimo y cuando a es menor que cero tendrá un punto máximo si además de la orientación ese coeficiente a es la causa de la amplitud de la función cuanto mayor es a en valor absoluto más rápido crece o decrece la parábola o sea que sería más o menos cerrada dependiendo del valor que tenga este término a sigamos analizando la ecuación de la parábola entonces tenemos que la ecuación de una parábola es de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c vimos que este a me dice si es positivo la parábola abre hacia arriba si es negativo abre hacia abajo entonces sigamos viendo algunas características de esa parábola entonces aquí tenemos una parábola el punto máximo mínimo en este caso como abre hacia arriba será mínimo se llama vértice y tiene coordenadas hk entonces la primera coordenada del vértice h se define como menos b sobre 2a y la segunda coordenada que es esa era su imagen o sea la función evaluada en menos b sobre 2a hallar este valor cuando x vale menos b sobre 2a la parábola siempre corta el eje de ordenadas o sea el eje y en un punto entonces cuando cuando queremos calcular el corte con el eje y lo hacemos dándole un valor cuando x vale 0 entonces cuando x vale 0 encontramos el corte con el eje y ahora una parábola también puede cortar el eje x y cuando corta el eje x en este caso y es el que vale 0 entonces esos puntos de corte lo podemos calcular aplicando la fórmula general o factorizando entonces esta ecuación cuadrática puede tener 1, 2 o ninguna solución entonces puede haber 1, 2 o ningún punto de corte sigamos con la parábola ahora viendo un ejemplo entonces tenemos que esté la ecuación general de la parábola f de x igual a x al cuadrado más bx más c entonces vamos a calcular el vértice de la función f de x igual a menos 2 x al cuadrado más 3x entonces aquí les presento un gráfico de esa función es una parábola entonces aquí a vale menos 2 como en negativo abre hacia abajo entonces en este caso a vale menos 2 b vale 3 y c vale 0 entonces h que es la primera coordenada del vértice se calcula como menos b sobre 2a entonces me quedaría menos que es de la fórmula 3 que vale b sobre 2 veces a que vale menos 2 entonces aquí me queda menos 3 2 por menos 2 menos 4 menos por menos más y me queda que h vale 3 cuartos o sea la primera coordenada del vértice vale 3 cuartos ahora vamos a ver cuánto vale la segunda coordenada de ese vértice entonces k que es la segunda coordenada del vértice será el valor de la función cuando x vale 3 cuartos o sea f de 3 cuartos entonces me queda menos 2 veces x al cuadrado 3 cuartos al cuadrado más 3 veces 3 cuartos entonces aquí me queda menos 2 3 cuartos al cuadrado es numerador al cuadrado 9 denominador al cuadrado 16 más aquí multiplicamos 3 por 3 9 y 4 este 3 le podemos colocar como denominador la unidad entonces multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador le podemos colocar 1 3 por 3 9 y 4 por 1 me quedaría 4 aquí podemos simplificar mitad de 2 1 mitad de 16 8 entonces me quedaría menos 9 octavos menos 9 octavos más 9 cuartos sacamos denominador común como un denominador entre 8 y 4 es 8 8 dividido entre 8 es 1 por menos 9 menos 9 8 dividido entre 4 es 2 por 9 18 y menos 9 más 18 es 9 octavos entonces aquí me queda que la segunda coordenada del vértice es 9 octavos o sea las coordenadas del vértice son 3 cuartos en x 9 octavos en y como lo podemos ver aquí 3 cuartos es un 0 75 entonces queda aquí justo el vértice de la parábola 9 octavos que es un número un poquitín mayor que la unidad sigamos entonces analizando esta parábola ahora vamos a hallar el corte de esa curva con el eje x entonces sabemos que el corte con el eje x se halla cuando y vale 0 entonces aquí esta expresión menos 2x cuadrado más 3x la podemos factorizar en este caso podemos sacar como factor común de los dos términos la x entonces x es factor común de menos 2x más 3 entonces eso se iguala a 0 para hallar los cortes con el eje x ojo entonces un producto es 0 cuando alguno de los dos factores es 0 entonces cuando este primer factor x vale 0 entonces x es igual a 0 y el segundo caso es cuando el segundo factor vale 0 o sea cuando menos 2x más 3 es igual a 0 en este caso menos 2x es igual a menos 3 que pasa al otro lado negativo x es igual a menos 3 sobre menos 2 por tanto x es igual a 3 medios entonces aquí tenemos los dos puntos 3 medios y 0 que son los puntos donde corta la parábola al eje x ahora vamos a hallar el corte de la curva con el eje y entonces se hace haciendo x igual a 0 entonces f de 0 es 2 por 0 al cuadrado más 3 por 0 que esto me da 0 y efectivamente este punto acá que les voy a indicar con resaltador para no dañarlo acá este punto tiene coordenadas 0, 0 es el origen de coordenadas otra forma de expresar la ecuación de la parábola que nos va a ser muy útil para el problema es de esta forma f de x es igual a que multiplica a x menos h al cuadrado más k a es el coeficiente aquel que nos dice si la parábola abre para arriba si la parábola abre para abajo y h y k son las coordenadas del vértice h es la primera coordenada y k es la segunda coordenada bueno entonces ahora sí volvamos al problema ahora ya podemos resolverlo entonces vimos que una forma de escribir la ecuación de la parábola es la que les estoy presentando aquí en la pantalla donde a es el término que me dice si abre para arriba abre para abajo crece muy rápido muy lento y h y k son las coordenadas del vértice aquí en este caso nos están dando el vértice de la parábola que me dice que es el punto 30,40 entonces recuerde que h vale 30 es el primer la primera coordenada del vértice y k es la segunda y vale 40 o sea que la función me quedaría a por x menos 30 al cuadrado más 40 entonces aquí los únicos que tienen menos 30 menos 30 más 40 es la d si pero ahora vamos a ver cómo se halla el término a para tener certeza de que la respuesta es la d con eso ya podrían descartar las otras y dar la respuesta solo sabiendo la fórmula de la parábola pero es mejor que sepan cómo se halla a bueno entonces la idea pues ya teníamos la respuesta pero era saber cuál era el valor de a para corroborar esa respuesta y así aprenden entonces tenemos que esta es la forma de la función de una parábola y la nuestra tiene esta forma pero no sabemos cuál es el valor de a aún de esta parábola tenemos tres puntos este punto donde empieza el rebote que es el punto cero cero este que es el punto máximo que es el 30 40 y este donde llega la pelota al piso que será 60 cero entonces vamos a hallar los valores de a b y c con estos tres puntos entonces vamos a reemplazar estos puntos en esta ecuación entonces para el punto cero cero entonces tenemos que voy a coger un lápiz para hacerlo con diferentes colores bueno entonces tenemos para el punto cero cero comenzamos con y valdría cero es igual a a por cero al cuadrado más b por cero más c entonces esto me queda cero esto me queda cero y me queda que c vale cero entonces ahora nos queda ya los valores de a y de b entonces ya vamos a esta ecuación 1 seguimos con el punto 30 40 que es este punto máximo entonces en este caso x vale 30 y vale 40 entonces 40 vamos a ponerlo con verde 40 que y es igual a por x al cuadrado sea 30 al cuadrado más b por 30 si ya sabemos que es cero entonces me queda 40 30 al cuadrado son 900a más 30b cancelamos un cero es como si dividiéramos por 10 ambos lados de la ecuación y me queda que 4 es igual a 90a más 3b tengo aquí una ecuación con dos incógnitas que no puedo resolver entonces ya me mola 2 ahora vamos a reemplazar el punto 60 cero entonces vamos a poner rojo entonces aquí y vale 0 es igual a a por 60 al cuadrado más b por 60 entonces me queda 0 es igual 60 al cuadrado son 3600 6 por 6 36 y dos ceros por a más 60b entonces aquí me queda este 60b lo paso al otro lado del igual y me queda que 3600a es igual a menos 60b cancelo un cero o sea divido por 10 a ambos lados y me queda que b es igual a 360 y este 6 que está multiplicando a b este menos 6 pasa a dividir 360 dividido en 6 pues 36 en 36 está 6 veces y cero entonces me queda que b es igual a menos 60a ahora esta ecuación la llamamos 3 esta entonces voy a reemplazar 3 en 2 entonces me queda 4 es igual a 90a más 3 veces b pero b tenemos de 3 que vale menos 60a entonces me queda que 4 es igual que 4 es igual a 90a más por menos menos 180a entonces aquí 90 menos 180 me queda menos 90 me queda que 4 es igual a menos 90a este menos 90 que está multiplicando pasa a dividir entonces me queda la fracción negativa 4 sobre 90 la mitad de 4 y 2 y la mitad de 90 45 entonces efectivamente a vale menos 2 sobre 45 y así corroboramos completamente que esa es la respuesta de nuestro problema y por último veremos el tema de geometría comencemos con la primera pregunta si en un rectángulo se aumenta la longitud de uno de sus lados en 100% su área a aumenta en un 50% b se duplica c no cambia d aumenta en 100 unidades en algunas preguntas de IFES se puede ver claramente que hay respuestas que no tienen sentido vamos a ver si esta es una de ellas un rectángulo es una figura plana y me dicen que está variando uno de sus lados si varía uno de sus lados su tamaño varía y por lo tanto su área cambia o sea que la respuesta c que dice no cambia no tiene sentido la respuesta d que me dice que aumenten 100 unidades tampoco lo tiene ya que no nos están dando el valor de ninguno de sus lados ahora vamos a recordar lo que es un rectángulo una figura plana un cuadrilátero que tienen sus lados paralelos iguales a uno de sus lados lo llamamos b base y al otro h altura el área es igual al producto de la base por la altura el punto lo voy a utilizar para denotar multiplicación producto si uno de sus lados aumenta en 100% el 100% es el todo o sea que aumente una cantidad igual a la que tenía inicialmente entonces el nuevo rectángulo supongamos que aumenta su base entonces ya la nueva base sería 2b y su altura permanece igual el área de este nuevo rectángulo que llamaremos a prima sería igual al producto de la base que es 2b por la altura pero este producto de la base por la altura es el área de nuestro primer rectángulo así que vemos que el área del nuevo rectángulo es dos veces el área del rectángulo que teníamos inicialmente o sea que el área de ese nuevo rectángulo es dos veces el área del rectángulo inicial o sea que el área se duplica así la respuesta correcta es la B segundo sobre una circunferencia de centro O se localizan dos puntos P y P' diferentes de las siguientes ¿cuál figura no puede resultar al unir entre sí los tres puntos P, P' y O? un triángulo isósceles un radio de circunferencia un triángulo equilátero un diámetro de circunferencia y lo más aconsejable es dibujar una circunferencia marca en el centro O y dos puntos P y P' la pregunta dice que los dos puntos son diferentes al unir estos tres puntos pueden formar un triángulo pueden ser isósceles teniendo dos lados iguales y uno diferente si modifican un poco la posición de los puntos P y P' podrían formar un triángulo equilátero que es el que tiene los tres lados iguales y si el punto P y P' están diametralmente opuestos se puede formar un diámetro de circunferencia al unir los tres puntos que no se puede formar un radio de circunferencia porque para que me quede un radio de circunferencia P y P' deberían de ser el mismo punto entonces como la pregunta dice cuál figura no puede resultar no puede resultar al unir entre sí los tres puntos entonces quien no puede resultar es un radio de circunferencia tercero observa la figura la figura se compone de un cuadrado del lado K y un semicírculo llaman a su F al área de la figura a sub C el área del cuadrado a sub S el área del semicírculo entonces dicen para calcular el área de la figura se empleó el siguiente procedimiento dan cuatro pasos y luego las cuatro respuestas pero antes de leer los pasos vamos a recordar cómo se puede calcular el área de esta figura la figura consta como dicen al lado de un cuadrado del lado K y un semicírculo el cuadrado recuerden que el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado como el lado es K entonces sería K cuadrado el área de un círculo de radio supongamos K medios es igual a pi veces el radio al cuadrado ¿ok? en este caso el lado del cuadrado es K y vemos que el lado del cuadrado coincide con el diámetro del semicírculo ¿ok? por lo tanto el radio de ese semicírculo sería la mitad de su diámetro que en este caso es K medios por lo tanto el área del círculo de un círculo de radio K medios es pi veces K medios al cuadrado como aquí tenemos la mitad de un círculo sería este valor dividido en dos porque el semicírculo puede ser la mitad del círculo ahora sí vamos a ver los pasos que nos dicen paso uno el área del cuadrado es igual a K por K que es igual al K cuadrado esto es correcto paso dos el área del semicírculo es el radio al cuadrado por pi sobre dos que es correcto aquí elevan K medios al cuadrado es K cuadrado sobre cuatro por pi sobre dos luego aplican producto de extremos que este dos del denominador es como si tuviera un uno en el denominador entonces me queda K cuadrado por pi por uno que es K cuadrado por pi y cuatro por dos que es ocho entonces ya hayan el área del cuadrado el área del semicírculo luego el área de la figura es igual al área del cuadrado más el área del semicírculo que también es correcto y paso cuatro ya reemplazan los valores que hallaron para cada una de las áreas el área del cuadrado K cuadrado más el área del semicírculo que es K cuadrado por pi sobre ocho aquí sacan factor común K cuadrado me queda K cuadrado factor de quien de uno más pi sobre ocho ya que K cuadrado por uno es K cuadrado más K cuadrado por pi sobre ocho me da este segundo término de la suma por tanto el procedimiento es correcto entonces ya cuando vemos las respuestas que me dicen las respuestas la A me dice incorrecto ya que el área del semicírculo equivale a K cuadrado por pi correcto pues el radio equivale a K medios C correcto ya que se ha sumado al área del cuadrado la cuarta parte del área del semicírculo y D incorrecto pues el área del semicírculo equivale a K cuadrado por pi sobre cuatro entonces como vimos que el procedimiento es correcto ya podemos descartar dos de las respuestas la A y la D entonces de estas dos respuestas que me quedan que dicen que son correctas entonces la primera me dice correcto pues el radio equivale a K medios que fue lo que vimos es correcto y C me dice que es correcta ya que se ha sumado al área del cuadrado y el área del semicírculo sobre cuatro eso es falso porque se sumó fue el área del semicírculo por lo tanto la respuesta correcta es la B cuarto un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos y los otros dos de igual medida en un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje Y divide al trapecio en dos figuras iguales si las coordenadas de dos de los vértices del trapecio son menos cuatro dos y menos dos ocho ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? nos dan cuatro respuestas lo primero que debemos hacer primero es saber que es un trapecio isósceles entonces aquí está esta figura es la llamada trapecio isósceles luego como el trapecio me dan dos de los vértices del trapecio y me dicen que está dibujado en un plano cartesiano paso seguido dibujamos el plano cartesiano ¿si? el eje X el eje Y y me dicen que el trapecio isósceles se dibuja en el plano cartesiano de modo que el eje Y divide al trapecio en dos figuras iguales entonces vamos a ubicar los dos puntos que me dan las dos coordenadas que son menos cuatro dos y menos dos ocho aquí están los puntos ¿si? menos cuatro dos y menos dos ocho ¿si? los dos puntos están en el segundo cuadrante aquí le marco primer cuadrante segundo cuadrante así como el eje Y me divide la figura en dos figuras iguales esa figura es simétrica respecto del eje Y entonces ya podría mirar las respuestas que me dan la respuesta A me dice que los puntos son ocho dos y dos cuatro la respuesta B me dice que es dos ocho cuatro dos la respuesta C me dice menos dos menos cuatro y menos ocho menos dos y la D menos cuatro menos dos y menos dos menos ocho entonces como el eje Y la figura es simétrica respecto al eje Y o sea el eje Y divide la figura en dos partes iguales los puntos deben estar en el primer cuadrante por tanto por tanto podríamos descartar la respuesta C y la respuesta D si voy a dibujar los dos puntos deben estar a la misma distancia del eje Y que los puntos que me dan por tanto los dos puntos serían los que tengo acá dibujados así las coordenadas de estos puntos del punto inferior si cuentan es uno dos tres cuatro en X y dos en Y es el punto cuatro dos y el otro tiene dos unidades en X y ocho unidades en Y o sea que es el punto dos ocho así queda dibujado mi trapecio isósceles y la respuesta correcta es la respuesta B quinta en la ilustración se muestra el plano de tres lotes contiguos E F y G y algunas de las medidas de sus lados la suma de las medidas de los frentes sobre la carrera segunda es 120 metros los segmentos resaltados en el plano son paralelos o sea los segmentos las líneas verticales que dividen los tres lotes dicen que son paralelas luego nos dan la figura está la medida de los frentes de los lotes sobre la carrera primera el lote E y de 20 metros el lote F 50 metros y el lote G 30 metros me dicen la medida de los frentes de los lotes E F y G sobre la carrera segunda son respectivamente 16 metros 41 metros y 25 metros la respuesta A la respuesta B 24 metros 60 metros 36 metros la respuesta C 24 metros 64 metros y 32 metros y la respuesta D 40 metros 70 metros y 50 metros entonces esta es una de las preguntas donde es fácil descartar inicialmente dos de las respuestas ya que si observamos la respuesta A la suma de estas tres cantidades no me da los 120 metros que deben medir aquí me queda si yo sumo 16 más 41 más 25 lo más fácil es sumar primero las unidades entonces 6 y una 7 y 5 12 llevo una 2 y 4 6 y 2 8 entonces serían 82 metros que no es la medida la puedo descartar la respuesta B me queda 24 60 20 y 36 24 más 36 son 60 más 60 120 me da la cantidad que me dicen que me dicen la figura la respuesta C me dice 24 metros 64 metros y 32 metros tengo 4 y 4 8 y 2 10 va 1 3 6 3 y 6 9 y 3 12 120 metros es correcta la medida y la respuesta C me queda 40 más 70 son 110 más 50 son 160 tampoco es la medida que me dan entonces ya descarto 2 ya la respuesta está entre la B y la C entonces ahora vamos a llamar el frente del lote E sobre la carrera segunda X el frente del lote F sobre la carrera segunda Y y ya que las líneas que dividen los lotes son paralelas vamos a aplicar proporciones entonces tengo que 20 es a X como 50 es a Y que es esto estas son las medidas del lote E este frente el frente sobre la carrera primera del lote E es al frente del lote sobre la carrera segunda como el frente del lote F sobre la carrera primera es a el frente del lote E sobre la carrera segunda son proporciones entonces aquí ya despejando Y lo paso a multiplicar el 20 lo paso a dividir y me queda que Y es a X como 50 es a 20 entonces aquí puedo cancelar los ceros o sea simplificar por 10 y me queda que la razón entre Y y X debe ser 5 medios quien es Y el frente del lote F sobre la carrera segunda y X el frente del lote X sobre la carga segunda entonces la razón entre esos frentes debe ser de 5 medios entonces vamos a ver la respuesta B si cumple con ese requisito entonces el frente me dice que el frente del lote sobre la carrera segunda es de 24 metros y del lote F 60 metros entonces vamos a ver 60 sobre 24 simplifico saco mitad me queda 30 sobre 12 saco mitad me queda 15 sobre 6 y aquí saco tercera la tercera de 15 es 5 y la tercera de 6 es 2 o sea que esa respuesta es correcta o sea la respuesta correcta es la B si ustedes hubieran reemplazado la respuesta C entonces 64 sobre 24 saco mitad que es 32 la mitad de 64 la mitad de 24 es 12 la mitad de 32 es 16 la mitad de 12 es 6 la mitad de 16 es 8 y la mitad de 6 es 3 o sea no es esa la respuesta correcta por tanto la respuesta es la B sexto la gráfica de la figura muestra una sección de una cancha de béisbol los vértices del triángulo ABC están determinados por el home el montículo del lanzador y la intersección de la línea de grama y la línea de foro el ángulo BAC mide 45 grados y el ángulo CBA mide 105 grados entonces como ustedes ven aquí le dan la figura dicen que el punto A es el home el punto B es el montículo del lanzador y el punto C la intersección de línea de grama con la línea de foro cuando denotan los ángulos como ustedes verán dicen el ángulo BAC mide 45 grados entonces la letra que está en el centro es la que está ubicada justo en el ángulo que en este caso mide 45 grados luego me dicen el ángulo CBA mide 105 grados entonces como la letra del centro es la B entonces justo donde está la letra B está ubicado el ángulo que mide 105 grados entonces la pregunta me dice la medida del ángulo ACB es entonces como la letra del centro es la C será el ángulo que está ubicado en el punto C aquí lo que debemos saber es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados entonces en este triángulo los ángulos se denotan por alfa beta y gamma entonces aquí alfa beta y gamma suman 180 grados entonces eso mismo lo vamos a aplicar al triángulo que tenemos en la figura que nos da vamos a llamar alfa el ángulo ACB o sea el que está ubicado en el punto C los dos ángulos miden 45 grados y 105 grados entonces tenemos que 105 grados más 45 grados más alfa es igual a 180 grados por lo tanto 150 grados más alfa es igual a 180 grados ¿de dónde sale este 150? 105 más 45 son 150 el 150 pasa al otro lado del igual con signo contrario entonces me queda que alfa es 180 grados menos 150 grados por lo tanto alfa mide 30 grados por lo tanto la respuesta es la letra B séptimo en la secuencia de figuras que aparecen a continuación se representan polígonos regulares cada uno de ellos inscrito en una circunferencia en cada polígono se señala el apotema entonces como ustedes ven el apotema va del centro de la figura al centro de uno de sus lados entonces la primera figura que vemos es un cuadrado inscrito en la circunferencia la segunda una polígono de ocho lados de 15 de 20 y vemos que a medida que aumentan los lados el polígono se va acercando más a la forma de la circunferencia entonces dice si se continúa la secuencia y el número de lados del polígono aumenta indefinidamente la razón entre el perímetro del polígono y su apotema tiende a a pi b2 pi c3 pi d6 pi entonces recordemos que una circunferencia de radio r tiene un perímetro igual a dos veces pi por su radio entonces miremos acá en las figuras que cuando en los lados de la figura aumentan muchísimo la figura tiende a ser una circunferencia y el apotema sería el radio de esa circunferencia entonces lo que nos preguntan es cuál es la razón cuando dicen razón es el cociente la división entre el perímetro del polígono y su apotema o sea entre el perímetro y en este caso el radio entonces el radio que está multiplicando pasa a dividir y la razón entre el perímetro y el radio que sería el apotema de la figura inscrita en la circunferencia será igual a dos veces pi por lo tanto la respuesta correcta es la b o sea dos pi octava se desea adquirir un terreno de forma cuadrada con un perímetro entre cuatro y veinte metros si x representa el lado del terreno los valores que puede tomar x para que el perímetro del terreno cumpla la condición dada son entonces dan las medidas a x debe estar entre cuatro metros y veinte metros b entre cero y dieciséis metros c entre dos metros y diez metros y d entre un metro y cinco metros entonces recordemos lo que es el perímetro de un cuadrado porque el terreno tiene forma cuadrada entonces el perímetro es la longitud la suma de lo que miden los lados entonces en el caso del cuadrado como todos los lados miden lo mismo entonces serían el perímetro x más x más x más x o sea que el perímetro sería igual a cuatro veces x como me dicen que el perímetro debe estar entre cuatro metros y veinte metros o sea este cuatro x debe estar entre cuatro metros y veinte metros y me dicen cuánto debe valer x entonces de aquí yo podría descartar dos de las respuestas antes de empezar a analizar el problema ¿por qué? porque la medida no puede estar entre cuatro y veinte la medida de x porque cuatro metros y veinte metros miden toda la longitud de los cuatro lados ¿sí? por lo tanto x no podría tener una longitud igual a la suma de los cuatro lados esa la puedo descartar otra que puedo descartar es entre cero y dieciséis porque cero no tendría ninguna dimensión sería un punto entonces no tiene sentido la descarto entonces ya me quedan dos respuestas o x está entre dos metros y diez metros o entre un metro y cinco metros entonces veamos a ver entonces me dicen que el perímetro debe estar entre cuatro y veinte o sea debe ser mayor que cuatro y menor que veinte en esas dos medidas debe estar entonces como estas tres cantidades son múltiples de cuatro yo las puedo dividir las tres por una misma cantidad en este caso la divido entre cuatro entonces cuatro entre cuatro me da uno cuatro entre cuatro me da uno cuatro x entre cuatro me daría x y veinte dividido entre cuatro me da cinco entonces x debe estar entre uno y cinco para que el perímetro esté entre cuatro y veinte porque si x mide uno entonces me quedaría un metro más un metro más un metro más un metro serían los cuatro metros y cinco metros más cinco metros más cinco metros más cinco metros me darían los veinte metros entonces la respuesta correcta es la respuesta D si tienen alguna duda por favor escriban a estos correos que les damos aquí jl alvarez y gure arroba unicauca punto edu punto com escriban la duda y el horario horario es día y hora en que pueden recibir asesoría para así para así poder definir un día una hora una fecha específica en que serán citados para darles asesoría para resolver las dudas que hayan tenido en esta sesión y también poder profundizar en algunos temas que se vieron de forma muy leve